Estamos de regreso cuando son las 8 de la noche con 34 minutos, vamos a la charla de esta noche y recibo con muchísimo gusto aquí en el estudio de Ahora Noticias al intérprete Saúl Chumacero Hernández, quien nos viene a hacer una atenta invitación porque mire, quédese ahí, no se mueva, viene un evento importante en el zoológico de Tlaxcala. ¿Cómo está Saúl? Bienvenido, qué gusto conocerlo. Buenas noches. Mucho gusto, al contrario, un placer estar aquí. ¿Por qué no nos platica de este evento importante que se avecina allá en los próximos días en el zoológico de Tlaxcala? Claro que sí. Este evento se va a realizar en lo que es el día viernes 13 de septiembre allá en el zoológico de Tlaxcala. Esto lo organiza la Coordinación General de Ecología, el gobierno del estado y también lo que es la Comisión León Blanco de allá del zoológico. ¿En qué consiste este evento? Me imagino que se avecinan las fiestas patrias, se avecina el 15 y 16 de septiembre. Algo tiene que ver con esas festividades muy mexicanas, ¿no? Claro que sí, pues esa es la noche mexicana que se va a celebrar. De hecho, este, bueno, el evento en sí inicia a las 3 de la tarde hasta 10 de la noche. Por lo consiguiente habrá variedad de artistas y pues por supuesto también me estaré presente. Ok, es una fiesta mexicana el día viernes 13 de septiembre allá en el zoológico de Tlaxcala. Me imagino que como tú y muchos más van a cantar, van a interpretar canciones del género ranchero, supongo, ¿no? Claro que sí. Bueno, el evento inicia a las 3 de la tarde, de 3 a 7, se divide en dos áreas. Primero estará en lo que es el área del mirador, donde se estará presentando el ballet folclórico de Puebla de Zaragoza. También estará el grupo colectivo cultural Camaxli. También estará el doble de Vicente Fernández haciendo actuación. Para finalizar en el mirador, pues estaré yo interpretándoles unas bonitas melodías para todos. Perfecto. Pues no se lo puede usted perder. Vaya, anótelo de una vez, viernes 13 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde. Y yo me imagino que hasta morir. Sí, claro. La noche mexicana allá en el zoológico de Tlaxcala. Claro que sí. Y luego más con la actuación estelar del doble de Juan Gabriel, que también estará siendo presente. Excelente, muy bien. ¿Será un evento en grande? Por último, preguntar, porque seguramente se lo estará preguntando el auditorio. Pero, ¿hay una dinámica de boletos para el acceso o pueden llegar, entrar a buena hora sin ningún problema? Sí, de hecho, el acceso a lo que es las instalaciones del zoológico es a partir de las 10 de la mañana. Por lo consiguiente, bueno, el boleto de adulto tiene un costo de 10 pesos, el de niño de 5 pesos. Por lo consiguiente, bueno, también habrá juegos para los niños, una miniferia por parte de los amigos de Fiesta Show. Y, pues, bueno, este evento no se lo pueden perder. Está invitado a toda la familia, traigan a los amigos, que va a ser un evento en grande. Pues ahí está. Agradezco la visita a esta noche del intérprete del cantante Orgullosamente Tlaxcalteca. Claro. Nos dice que es originario de Tetlanocan. Claro, así es. Saúl Chumacero Hernández, qué gusto conocerte. Felicidades. Al contrario. Y ojalá y nos podamos ver por esos, ahora sí que por esas fechas, el próximo viernes 13. Gracias, invitado. Gracias. Gusto es mío. Buenas noches.